En este programa especial, vamos a la música, hoy me a cargo de mi compadre Díguez y Messi, de las cumbias Messi Colombia, vamos a bailar, escúchala Versión corregida y aumentada Cumbias Todos mis carnales, todos mis carnales, vamos a bailar, vamos a gozar Puros vacateros, viene a motivar, con las manos arriba, vamos a gritar We, pan, we, pan, manos arriba, manos bailando Puros vacateros, viene a motivar, con las manos arriba, vamos a arrasando Motívate, motívate, sales, viene, sales Jumbia, bomba, we, pan Viene que sabor, viene que sabor, sale, sale, viene, ahora Viene, pan, we, pan, viene Viene, pan Venga la versión corregida, y aumentada Para mi poponcito Viene, viene que sabor, viene mi compadre, mi tuco, ahora Jumbia Venga la bomba, que bomba La versión masita Porque llegó, la borromanía Viene, los morros, menean, los morros, nueve, siete, viene, pan, quín, el peje, el jordi, el sudo, el lápiz, el lalo, el dedos, la brudia, el chavalón, el lalo, el guancho, el chego, siempre Huanja Para mi hermosa Bartita Huanja, huánja Somos oohs Hico fiestiles, ahora Viene, pan, a mayor Este, si quieres, ojas Gabi Ahora Uña, cuña Llega Huanja ¡Mirá como dicen! ¡Balos inigualables, borros horales! Tienen en esto un sabor y con hongón Pequeñas, bandas, manías, marín Tienen, mi compadre, pitufo, ahora cumbia ¡Mirá! ¡Suena, barito! ¡Van las gotitas de agua! ¡Migo, padre, Ricky! ¡En ruanas! ¡Los travesos de Chaltifa! ¡Sabor! ¡Monjotan! ¡Va a los pequeños bajaderos! ¡Isañán, Iyosimar! ¡Gracias! ¡Monjotan! ¡Esta noche! ¡Solo ya, Peque! ¡Mi compadre, Gaby! ¡Lamor! ¡Monjotan! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Monjotan! ¡Va a mi hermosa Jessy para Fox! ¡El pequeño Inam! ¡Ahora! ¡Van las damas Jessy! ¡Sabrosa, sabrosa! ¡Venga! ¡Somido a la descarga! ¡De Rubén Barbosa! ¡Va a mi hermosa Chimita! ¡Y mi carencita! ¡Desatrizco! ¡Viene el hitón, bojón! ¡Viene el sabor! ¡La organización! ¡Ven, continuo! ¡Viene el carreño, carreguito! ¡A toda la cuña! ¡Dale! ¡Jata! ¡Suele, papá! ¡Suele, papá! ¡Suele, papá! ¡Gol! ¡Viene, cabrino! ¡Cumbia! 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 ¡Epa! ¡No caer! Todos mis carnales ¡Todos mis carnales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro pacatero! ¡Viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡We, pa! ¡We, pa! ¡We, pa! ¡Sale! ¡We, pa! ¡Gumia! ¡Cumbia! ¡Van a la huerilla, mis! ¡Van a la banda, sí, señor! ¡Viene, cancito! ¡Viene, marcancito! ¡Sabor! ¡Ven! ¡Con mis macateros! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Manhattan! ¿Dónde andabas, hijo mío? ¡Ven a besarme la mano! ¡Sabor! ¡Sonido Manhattan! ¡Migo, vale, Juanito! ¡Sonido Buster! ¡Ahora! ¡Dale, cumbia! ¡Jandran! ¡Boma! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Suele papá! ¡Suele papá! ¡Que suele la coño! ¡Jota! ¡Suele la grito! ¡Viene! 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 ¡Y que suele el ritmo del huevo! ¡Y que Dios cometa! ¡O borros pelea! ¡Nueve se te respeta! ¡El beque! ¡El bebin! ¡El ñoci! ¡El suelo! ¡Sale! ¡Suele la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suele la cumbia, cumbia! ¡Suele la cumbia, 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 cumbia! ¡Suele la cumbia, cumbia! Vamos a gritar Hue, pam, hue, pam Hue, pam, hue, pam ¡Sale! Hue, pam ¡Tú acá el abuelito! ¡Al estilo de red! ¡Millos de la calle! Bien, Guanapo, Canana Viene el oregario Guanapo, Benito, Nachela, Chendita ¡Ahora cumbia! ¡Esta noche! Para mi compadre Gaby Mi consuegra ¡Va a mi hermosa Stephanie! ¡Sabor! ¡Mico Paru Valdi! ¡Ahora! ¡Cumbia, cumbia, 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 sablosita! ¡Van a ser para seguir! ¡Una chulada! ¡Vuela, papá! ¡Van a Elimari! ¡Viñas y borrita! ¡Viene de Femmiñegas, en Chapas, en Adorba! ¡El Cochi, Giovanni, el Carlos, la Bella, Camerito! ¡Morjito, Marocho, viene el oscurito! ¡La dana, el lobo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Uepa! ¡Ay, caramba! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Vamos a bailar! ¡Uno bajatero! ¡Viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Ve! 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 ¡ Y ahora sí, llegó la mera mera Las puertas en mí Ahora Venga mi sensei, mi maestro Don Luis Los portes, San Luis Viene la güerita, Mix Todos mis carnales, todos mis carnales Manos arriba, andas bailando Puro bajatero, viene motivando La era de Rueba Vamos abrazando, motívate, motívate, motívate Sale, viene Rueba Baila, 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 baila Todos mis carnales, con las manos en el aire Hueba 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 Lavero, minor Lavero, minor Sí, señor Dale, dale Ahora cumbia Hueba Ay, caramba Oh, Anches, qué bonito